así a tiempos o no hacía vídeos así la iluminación está cambiada porque no tengo más mi tele y bueno ahora estoy iluminando como con una lámpara que si hago así es la iluminación normal y la verdad que me está dejando bastante ciego pero no hay problema también quiero aclarar que sea lo mal es porque tengo esto en la boca y no puedo abrir mucho la boca hola amigos como están yo soy matías gómez y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hacía mucho no aparecía en el canal si la verdad que me da mucha paja en editar pero bueno ahora me dieron ganas de editar y voy a grabar y no sé lo que grabar así que nada el vídeo de hoy va a ser un poco de todo tipo estoy en twitter y voy a ver qué onda algunas cosas en twitter después tipo puse en mi canal de tick tock que me pongan preguntas en un vídeo para responderlas acá y bueno está respondiendo algunas y bueno vamos a ir viendo qué vamos a ir haciendo así que nada sin más preámbulos empecemos con el vídeo bueno es las tendencias en twitter están súper raras porque en tendencia número 1 de 43 mil tweets con con arre o sea ok porque arre la tendencia uruguay es uruguay vamos a entrar a ver qué onda chicos vieron que no sé ustedes pero yo estoy en cuarentena supongo que todos estamos en cuarentena bueno la mayoría de nosotros y la verdad que yo estoy recontra aburrido tipo mi rutina todos los días lo mismo por todos los días del mismo yo estoy aburrido y nada no sé ustedes qué hacen cuéntame no me lo digan en los comentarios porque youtube me desactiva los comentarios porque soy menor de edad así que nada tipo si tienen a eso les aclaro pueden ir a mi instagram a seguirme o en twitter a seguirme y agarran y por ejemplo si tienen para decirme algo de los vídeos siempre es un vídeo como que me dicen lo que pensaron el vídeo y eso allí porque tiktok me desactiva los comentarios porque soy menor de edad entonces bueno no pasa nada saben que cambios de planes la verdad que no hay nada interesante tipo en twitter o sea yo no sé hacer este tipo de vídeos salud así que voy a pensar alguna story time para contarles así que ya saben mentira vamos con las preguntas de tiktok a ver qué onda ya aprovecho y les cuento y salta para evitar los vídeos bueno al menos yo porque tengo que estar pasando tipo para grabar tengo que ver que no pase de un minuto y 30 segundos y está o sea tengo que estar pasando vídeo por vídeo por whatsapp y los audios lo mismo pero igual ahora descubrí que puedo pasar los audios por whatsapp así que se me hace más fácil descargarlos bueno la verdad es que no pude ver los comentarios y que no tuve que pasar una foto con ellos así que nada vamos a empezar que saldrías del país solo por amor supongo que sí no sé si creo que sí o sea ahora hace no sé no tengo ni idea pero pónganle que sí hoy está esta pregunta me parece interesante si tuvieras la oportunidad de ser alguien de tiktok quién sería así porque o sea obviamente quién no sería tipo que creas lo que sería charlie de amelio primero porque bueno ya se sabe que es la reina de tiktok y bueno bailar re bien así que nada estaría re buenardo ser ella y bueno a ver por qué sería charlie de amelio porque tiene millones de seguidores es hermosa es hermosa bueno la próxima pregunta es el día más triste de tu vida y cuál fue el más feliz esa pregunta me parece interesante porque si ya sé cuál es el día más triste de mi vida y cuál fue el más feliz bueno el día más feliz de mi vida uno de los días más feliz no es cierto porque si no va a pasar todo el vídeo diciéndolo pero uno de los días más felices fue mi primera juntada cuando en montevideo el 11 de mayo o sea no sólo fue la juntada sino que al día en sí porque hice muchas cosas que fue la primera es que me pidieron una foto la primera es que me reconocieron mi primera juntada fue la primera es cuando conocía el de mente y de mierda y o sea fue algo muy épico porque fue todo en un día tipo foto en un sábado y era mucha adrenalina junta también y bueno el peor día el día más triste de mi vida fue cuando me enteré que mi abuelo había fallecido porque bueno cosas de la vida y nada eso sigamos con la siguiente pregunta vas a ser juntada cuando termine la cuarentena supongo yo que sí o sea igual no sé no o sea si termina la cuarentena obviamente que sí pero se no tengo ni idea cuando otro en la cuarentena porque puede terminar en años fuera de joda sigue no sé si pudiera viajar con alguien y no volver con quien sería obviamente con toda mi familia o también en pedo dejo a mis padres a casa mi madre a mi padre mi hermano y bueno fue horrible a viajar se ha dicho tienes alguna meta en la vida si tengo una meta que es tipo primero en mi carrera como influencer puede decirse no sé que aún estoy en proceso de eso por ejemplo es en youtube tener la placa de los 100.000 es como que mi meta pero la meta de vida es tener o sea formarme en algo que aún no sé pero tengo ni idea lo que quiero estudiar y a tener un título por decirse o tener un trabajo fijo y tener mi propia casa con mis cosas o sea tener una vida que yo me la pueda manejar de tener vida propia entienden o sea mente siempre tienes vida propia pero ustedes me entienden lo que yo quiero decir tuvieras un súper poder cuál sería bueno eso es bueno porque yo desde chico siempre que miraba películas y todo me encantaba las personas que tienen puede dejar ese ruido sentate en tu cama por favor en serio joaquín te lo pido acostate en tu cama bueno como iba diciendo desde chico cuando miraba películas y eso donde habían personas que tenían súper poderes y todo es como que me llamaba la atención las personas que tenían tipo no sé cómo se le dice pero que puedan evitar las cosas tipo ya sea con la mano con la mente con lo que sea también yo jugaba un juego en el play que se llama ultimate alianza force que era de marvel y tipo habían dos minas una que tenía un poder sólo que nada más que cambiaba de color el poder y de forma y eso pero básicamente tipo me encantaría tener el poder de evitar las cosas y a continuación van a ver algo desesperado los primeros gemelos con super poderes por favor que no se sorprendan agarren sus pipocas o choclos como mierda le llaman en su país siéntense en tomar asiento en su barba incómodos y bueno miren los 19 segundos de super poderes bueno sigamos se gusta algún youtuber 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 perdón youtube creo que está haciendo el tipo de manera de gustar en similar un youtuber tipo si yo les voy a contar ya no idolatro ningún youtuber pero obviamente tipo antiguamente mis ídolos eran mi caso ares martín que bueno dejó youtube pero ahora los youtubers que miro son luli gonzález angie velasco brie dominguez a veces miro mica conducir algún vídeo a veces tipo estoy aburrido voy a mirar y lo miro y también miro un programa que suben vídeos a youtube que son de brasil y nada me encanta es multishow y me cago la lesa con sus vídeos bueno esta pregunta es bastante interesante qué opinas de tu fandom bueno mi fandom lo llamo de papitas porque desde cuando empecé o sea con eso de seguidores y eso es como que ya quería tener un emoji o sea en el fandom y nada ustedes votaron por las papitas y como me gustan las papas fritas bueno quedaron las papitas así que así se llaman y se llama mi fandom nada son personas que la verdad tipo yo no sé no no para pertenecer al fandom no es necesario que tengas una cuenta fandom sino que si me seguís y me apoyas y todo ya sos del fandom sos parte entonces tipo ahora voy a hablar en especial con las cuentas fandom que son personas que están 24 7 pendientes de mí y tipo me gusta eso porque son muy atentas o sea son personas que me conocen demasiado creo que me conocen hasta más que muchas personas de mi familia y siempre están para mí siempre que estoy triste lo notan y me intentan hacer sonreír dedican tiempo de su vida haciendo edits y todo eso tipo a veces yo me siento mal porque a veces no llega a ver todos los edits o es como que se me pasa siempre le den me gusta pero casi siempre o sea es como que no veo que subieron edits entonces totalmente constantemente siempre de noche cuando me voy a dormir entro a la pestaña de etiquetados en instagram y le den me gusta todos los edits que hay y los resumo las historias y eso porque lo dedican tiempo de su vida son esfuerzos que hacen y bueno yo para recompensarlas los pongo en la historia eso porque siento que no sé que se merecen 20 días asalto bueno sí obviamente ella fui creo que tres veces dos dos veces creo que fui salto y me encantó o sea la primera fue en verano a acuamanía y la segunda vez y ahora yo creo las termas de daimán y eso y la verdad que me encanta y bueno quisiera ir otra vez pero bueno con la pandemia está con la cuarentena no se puede ir ni vergas no se puede viajar de hecho iba a vivir este año pero bueno como pasó todo esto no creo que se pueda y está pero me encantaría volver a salto es más me encantaría hacer una juntada en son tienes tu crash tu cruz bueno la verdad es que no tengo cruz o sea antes de unas semanas atrás como que yo era muy este es mi cruz y hay un dios en de no hay no es así tipo me parezca pensar como que no tengo uno una crash cruz o como le digan ustedes no sé no tengo es como que ya no es yo no tengo cruz igual está o sea se diría bien no lo voy a decir porque no tengo perdón soy cómico no tengo que no tengo cruz o crash no sé no sé cómo se le dice ustedes comenten bueno ustedes díganme cómo se dice si cruz o crash no sé cómo se dice estoy en duda y me da vergüenza subir eso por esto pero está no pasa nada no sé no tengo bueno no quiero escribir así que más largo así que voy a tenerlo por la así que voy a terminarlo por acá nada voy a tratar de subir vídeos cada tanto para no dejar desactivo desactivado el canal y eso chicos si quieren seguir en mis redes sociales que estoy siempre activo en mi instagram ahora tengo dos instagram y está o sea en mi twitter también va a estar todo apareciendo en pantalla o también aparece en mi intro así que síganme allí y tal supongo que es eso espero que les haya gustado el vídeo y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao y cuídense de esta cuarentena y del coronavirus o sea principalmente el coronavirus es en tapabocas alcohol en gel lávense en las manos siempre nada es eso nos vemos en el próximo vídeo chao